Música Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy como siempre tenemos varios invitados especiales. Tenemos el alcalde de Mongua, el doctor Miguel Serrano. Y vamos a tratar temas supremamente importantes que tienen que ver con la vida nacional. Y es el tema de las vías terrestres en Colombia. Hay un drama, que es el drama de la vía que comunica Bogotá con el Casanare. Es un riesgo total pasar por estas vías. Primero porque la vía al Sirga está totalmente destruida. No se puede pasar. La otra vía alterna que tenemos es la vía por Villavicencio, que se está demorando 12 horas aproximadamente para llegar a Llopal. Y es supremamente costosa. Acordémonos que los peajes más caros que hay en Colombia es el de aquí de Bogotá, Villavicencio. Pero los alcaldes conjuntamente con los gobernadores de Boyacá y el Casanare y la senadora Sonia Bernal vienen trabajando vía una propuesta de vía alterna que comprende realmente 90 kilómetros de Sogamoso a Llopal. El señor alcalde de Monguán, que está comprometido y viene trabajando con el Ministerio de Transporte y con Inbías y con el Congreso de la República, nos va a explicar en qué consiste esta vía alterna. Buenas noches. 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 una extensión de 365 kilómetros cuadrados de su municipio en la provincia del Sugamuxi, noroliente. Distante, pues, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Tunja, de la capital, pero realmente el municipio de Mongua, pues, iniciando en clima frío, estamos sobre los 3.000 metros en nuestra zona urbana, y bajamos a los 1.700, 1.800, limitando con la abranza grande, y en este recorrido, ese municipio, pues, ha tenido desafortunadamente y vi una época de violencia grande, la Mongua tiene 5 veredas, pero la vereda de Sirguazá, que es la que limita con la abranza grande, hace parte más o menos del 60% de extensión. Bueno, ¿pero qué produce? Allí se produce, en la vereda de Sirguazá se produce café, lulo, aguacate, hans, tomate de árbol, todo lo de clima templado. O sea que en Mongua hace más frío que Bogotá, porque está más alto. En la parte fría, porque nosotros tenemos todos los pisos térmicos. Si subimos ya los 3.000 metros, 2.000... Bueno, pero, se nos va a acabar el tiempo, señor alcalde. Tenemos papa, tenemos... Está bien, pero, ¿usted tiene la esperanza de que esa vía se va a pasar por Mongua? Claro que tengo la esperanza, porque es importante, no solamente para el municipio de Mongua, sino para la conectividad de los dos departamentos y la parte central. O sea que de Bogotá, por esa vía, nos vamos a poner en 5 horas, de Bogotá-Yopal. Yo creo. Por la vía del trazado. Tenemos la doble calzada, Bogotá-Sogamoso. Y de Sogamoso a Yopal. Por la vía que le estoy diciendo, Tópaga, Sogamoso, Tópaga, Mongua, Labranzagrande, Yopal, son 93 kilómetros de Sogamoso. Gracias, señor alcalde, por estar aquí en el programa. Pido la palabra. Vamos a un corte de mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Tenemos al señor alcalde José Juvenal Torres, del municipio muy hermoso de Tópaga. Esto es Boyacá, ¿no? Claro que sí. ¿Qué nos tiene que decir del municipio? Cuéntenos, señor alcalde. A ver, Tópaga es un municipio que dista a 70 kilómetros de la ciudad de Tunja. Tópaga es un municipio productor de carbón. Nuestra economía, el 82% de nuestra población, está dedicada a la explotación del carbón. ¿Y qué van a hacer ahorita con el cambio climático? ¿Y los países compradores de carbón no van a volver a comprar carbón en el 2030? Ya estamos buscando alternativas. Precisamente nos interesa montar un distrito de riego con el fin de que las personas que trabajan en los socavones del carbón las podamos traer a laborar en la agricultura. Ah, qué bien, señor alcalde. Pero estamos hablando del tema que nos interesa a todos, de cómo llegar de Bogotá a Yopal en cinco horas. Y usted está interesado en esto porque usted ha participado en las reuniones con el INVIAS, la Ministerio de Transportes, el Congreso de la República, para desentrabar esta vía de Bogotá a Yopal. ¿Qué nos tiene que decir sobre eso, señor alcalde? A ver, junto con nuestro colega de municipio de Mongua, el doctor Miguel Serrano, hemos estado muy pendientes de las audiencias que se han celebrado en beneficio de cómo articular una mejoría en la línea, en la vía que conduce de Socavones a Yopal. Y nosotros planteamos, el día 12 de julio, el día 12 de julio hubo una reunión con la señora Ministra del Transporte en donde planteamos una alternativa, una alternativa con el fin de beneficiar a nuestros hermanos de Casanare y a los que nos desplazamos hacia Casanare también, por una ruta más corta, más segura, que no va a tener mucha inversión. Se trata de la ruta del Cravo. ¿La ruta del Cravo cómo es? La ruta del Cravo es Yopal, El Morro, Labranza Grande, Mongua, Topa, Gasocamoso, que son 93 kilómetros, que básicamente el tramo a intervenir es un tramo de 43 kilómetros entre Mongua y Labranza Grande. Una vez tengamos mejorado este sector, hace falta un puente, hace falta algunas alcantarillas, hace falta algunos ensanchamientos de la vía. Una vez tengamos esta vía, de verdad que esta debe ser una alternativa para sacar muchos productos que se producen también en la región de Labranza Grande y Mongua, porque como decía el alcalde de Mongua, es un municipio que tiene todos los pisos térmicos, tenemos la producción de piña, de lulo, de café. Estamos hablando de Topa, ¿produce qué? ¿Piña también? No. ¿Fuera de carbón? Fuera de carbón, no, la agricultura. La agricultura, pero si tenemos esa vía en funcionamiento, Mongua puede sacar sus productos también que produce, porque Mongua también tiene los pisos térmicos. Ya. ¿Cuántos habitantes tiene Topa? 4.200. Ah, siempre hay habitantes. Pero bueno, si le arreglan la vía y si hay la reconversión del carbón a la parte agropecuaria, se van a favorecer mucho. Claro que sí. Porque van a tener la posibilidad de producir alimentos para traerlos a Bogotá, a Sogamoso, a Tunja y a Yopal. Es una alternativa muy buena porque de todas maneras se va a mejorar nuestra economía, porque si tenemos que pasar del carbón a la agricultura, los productos que vamos a sacar vamos a tener una facilidad. Va a haber un mejor transporte, una mejor conectividad con el centro del país. Ah, bueno, señor alcalde. ¿Y qué más nos tiene que decir sobre Boyacá y estos municipios? Porque yo veo que los gobernadores, tanto de Casanare como de Boyacá, han venido impulsando también este problema de las vías porque no hay forma de ninguna comunicación ni por Villavicencio, que sale muy costoso, y cuando se derrumba la vía de Bogotá y Villavicencio quedamos muertos. La vía Sirga está totalmente muerta porque por ahí no se puede pasar. Entonces, la única alternativa que tenemos... ¿Y qué le ha hecho el Ministerio frente a esto? Tenemos programada una visita el próximo lunes, lunes y martes de la siguiente semana, con el fin de establecer, mirar exactamente los sitios críticos de la vía actual y tomar algunas alternativas para mejorar. Mil gracias por estar aquí en el programa. Pido la palabra, señor alcalde. Muy amable por la invitación. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Doctor Jonathan Comba, usted es delegado al señor presidente de los colombianos. a la Universidad Unitrópico del Casanare. ¿En qué consiste esa universidad? Eso para mí es nuevo. La Universidad, la Unitrópico, la Universidad Internacional del Trópico Americano, es la última universidad que se ha creado pública en Colombia. Ahorita casualmente en este mes, el día 30 y 31, se celebran los tres años de creación de universidad pública. Se hizo una transformación que, digamos, históricamente no se hacía. Y es pasar a una universidad privada a que sea una universidad pública. En este momento es una universidad con bastante crecimiento en la región. Considero que... ¿Se enseñan algo, Luis? Pues, digamos que tenemos diferentes programas de pregrado. Es una universidad muy joven, como se lo vengo diciendo. Pero, efectivamente, esta universidad es la que llega con la educación superior pública a Casanare. Tenemos y contamos en el departamento de Casanare con otra universidad pública de carácter nacional, que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que funciona en el municipio de Agua Azul, y la Unitrópico, que funciona en el municipio de Yopal, Casanare. En este momento se está trabajando para llevar la educación al sur del departamento y al norte del departamento, en Villanueva y Paz de Riporo, respectivamente. Bueno, ¿y usted por qué está metido en el tema de las vías de Sogamoso a Yopal? ¿Usted qué tiene que ver con eso? Bueno, digamos que partiendo soy sogamoseño, nací en Sogamoso, pero acabé mi colegio en el Braulio González, en Yopal, Casanare. Tengo un amor por esta tierra casanareña y la principal, digamos, lo que más nos está moviendo en este momento es la conexión entre estos dos departamentos, hermanos, que en algún momento de la historia fueron un solo departamento y que realmente tienen problemas de comunicación en este momento. necesitamos solucionar, porque no solamente afecta el turismo, no solamente afecta el comercio, sino también, digamos, que la conectividad entre estos dos departamentos generan desarrollo simultáneamente en los dos departamentos. Pues sí, pero Casanare es el departamento que más ha tenido plata por el tema de las regalías. Allí está, se ha producido el petróleo. ¿Y qué han hecho con esa platica? Esa misma pregunta no solamente se la hace usted, sino nos la hacemos muchos ciudadanos de Casanare y de Colombia, de qué ha pasado con esta plata de las regalías. ¿Dónde está esta plata? ¿Por qué no hay vías? ¿Por qué no hay desarrollo en un departamento que ha sido rico por historia? Digamos que cuando hablábamos de las regalías descentralizadas, antes de que las centralizaran, ellos manejaban unos recursos grandes de dinero, los cuales, digamos, históricamente se han venido desapareciendo y en los cuales hay investigación. Ejemplo de eso está que la mayoría, un gran número de gobernadores de Casanare están condenados hoy en día por diferentes delitos en su gobernanza. O sea que la apuesta es que no se pierda tanto la platica. La apuesta es que este país va por el camino del cambio. ¿Y eso qué significa en español? En este camino del cambio lo que nosotros estamos buscando es gobernantes decentes, gobernantes que les interese realmente trabajar por su sociedad, trabajar por su municipio, por su departamento, por su país y que no simplemente estén pensando en llegar a un cargo. O sea que la propuesta que hacen los alcaldes y los gobernadores a Invías es la solución y esperemos que no se pierda la platica, que termine de esa vía. Digamos que ahí hay ya unos recursos asignados que son en el pacto bicentenario que se hizo de Labranza Grande al morro que ya es Casanare. En ese momento se tiene que intervenir 43.7 kilómetros que es lo que sería de Mongua, porque hasta Mongua ya está pimentado, de Mongua a Labranza Grande. Bueno, mil gracias por estar aquí en el programa. Pido la palabra. A usted por la invitación. Sisma, gracias. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa. Pido la palabra del Canal Congreso. Doctora Sonia Bernal, senadora de la República, presidente de la Comisión de Presupuestos. O sea que Casanare, Yopal y el país está tranquilo porque esa vía que nos vienen hablando los alcaldes va a tener el presupuesto necesario de poder comunicar a Bogotá, a Yopal en cinco horas. Claro. Bueno, primero un especial saludo y decir que muchos años soñé de estar acá en este programa y poderle hablar a los colombianos y a la gente en especial de mi región que es todo el Llano. Y el Llano también es Boyacá porque nosotros como llaneros pertenecimos durante mucho tiempo a Boyacá. Ahora estoy, como usted lo dice, en la dignidad de la vicepresidencia de la Comisión Tercera y estoy como ponente del Presupuesto General de la Nación. Llevamos tres días dedicados, día y noche, estudiando hoja por hoja, mirando las disposiciones generales, los números, todo. ¿A usted no le queda difícil porque usted tiene 22 años de trabajar en el sector público? Más o menos le pegó bien. 22 años de trabajo. ¿Para qué hagan las cuentas desde niñita? No, no lo voy a decir de edad, pero tiene bastante experiencia. Además, tiene especializaciones, tiene magíster. Es decir, toda su vida estaba en el sector público. O sea, no le queda difícil estar aquí en el Congreso y asumir la responsabilidad de esta tarea de presentar el Presupuesto General de la Nación, que está difícil porque el gobierno está desfinanciado. Sí, el país. ¿El país? El país. Sí, son 22 años en la gestión pública. Empecé desde lo más bajito que es ser auxiliar administrativo en una inspección de policía, trabajando en un puestico que yo misma llevé un pupitre para trabajar y en una máquina de escribir. ¿En Yopal? En Aguazul. En Aguazul. Una máquina de escribir. ¿Usted es de Aguazul o de Yopal? Sí, yo nací en Yopal, pero me crié todo y soy de aguazuleña, de cajanareña y colombiana en general. Muy bien, entonces sí, son muchos años, pero además el haber sido dos veces diputada del Casanare, haber sido presidenta de la corporación, haber sido presidencia de la Comisión de Presupuestos, haber sido, digamos, también ponente de los planes de desarrollo departamentales, nos da lo que dice Iglesias, una experiencia, pero yo creo que es más la responsabilidad, el amor, la pasión y el compromiso que tenemos aquí. Este presupuesto que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro es un presupuesto como en todas las acciones financieras y de macroeconomía muy responsables. Gustavo Petro ha sido un presidente que ha tenido una política fiscal responsable como ninguno. O sea, no es irresponsable irse a endeudar el país como dejar endeudado el país con la pandemia. Imagínese eso, es que en otros encontrar un hueco con esas deudas tan gigantes que son más de 200 mil millones de pesos, pero además encontrar que la Corte Constitucional dice que las regalías que daban las petroleras ya no las van a dar para el presupuesto general, sino que ese fallo, Gliese, de la Corte Constitucional perjudica cerca de 7 billones, pero además el gobierno anterior no sube, lo que tenía que hacer de ley era subirle el precio a los combustibles y por el contrario también es una suma de cerca de más de 7 billones, es decir, es un hueco gigante que hoy el presidente que llegara, Gustavo Petro o el que fuera, tenía que tomar acciones como las que está tomando hoy el grupo económico de Gustavo Petro que está a la cabeza del ministro de Hacienda y el director del DNP. Pero se ve que hay responsabilidad del gobierno en el manejo macroeconómico porque los gremios, hubo una reunión de todos los gremios económicos del país y dicen que ellos van a meter alrededor de 60 billones de pesos para la reactivación económica del país, eso significa que hay seriedad en el manejo macroeconómico del país. Hay una gran seriedad, mire, eso es lo que yo puedo decirle al pueblo colombiano, hay una gran seriedad, aquí no se está improvisando, son técnicos que están haciendo la tarea de la manera más juiciosa, el presidente Gustavo Petro no quiere venir a acabar el país y por el contrario lo que quiere es reducir la situación. ¿O sea que el fantasma es que Colombia salva a ver Venezuela, eso no es posible? No, pero estamos lejos, empezando que tenemos una estructura, una estructura, digamos, de los poderes muy fuertes, nosotros el legislativo tenemos unas posiciones y el legislativo es el legislativo y el ejecutivo es el ejecutivo, la rama judicial toma sus posiciones, entonces, no, no hay ninguna posibilidad, además que, digamos que lo que se está planteando es efectivamente darle salidas al país y esas salidas se están haciendo de manera constructiva, usted lo acaba de decir, Gliese, ya se sentó el presidente con los gremios, ya se sentó con la so bancaria, ya se sentó con diferentes organizaciones donde dice, venga, ¿cómo hacemos para ese término que se llama inversiones forzosas, que se llama así, de ley, ahí está escrito, de ley, no es que lo esté inventando nadie ahora, se puede llamar también inversiones estratégicas, vayan en función de lo que produce más, que es el sector agrícola, pecuario, la industria, la vivienda, la construcción, es decir, a lo que le está hoy dando réditos al país como el turismo. Bueno, senadora, con los anteriores alcaldes y con el delegado del presidente en Casanare, estábamos hablando, Casanare, en algún tiempo en Colombia, durante mucho tiempo, fue el departamento más rico de la nación, ¿qué hacían con la plata? No hicieron ni vida, ni hicieron nada, puros elefantes blancos es lo que hay en Casanare. No es cierto, Vicerito. No, y te quisiera invitar, pero esa invitación es de verdad, yo te quiero invitar, vamos, ¿cuándo? Unos dos días. Pero, pero que, es un compromiso, ¿no? Está en televisión. Yo soy una mujer de compromiso, llevo 25 años con el mismo, con el que me comprometí, y no es porque no me hayan salido otras propuestas. Vamos a ir a Casanare y hacemos un programa en Casanare. Vamos dos días, vamos dos días, porque tres días ustedes dicen, mi amaño, y empieza y compra por ahí tierra y algo y se queda. Casanare es uno de los departamentos con menos necesidades básicas insatisfechas. Casanare tiene el 95% de cobertura de gas, Casanare tiene el 98% de asistencia de educación, tanto en primaria como en secundaria. Casanare tiene 12 universidades y dos de ellas son públicas, una de nosotros que tiene un poco más de 25 años que es la Unitrópico. Casanare tiene un sistema de seguridad propio como Caprezoca que a diferencia digamos de muchas públicas territoriales se ha logrado sostener. Casanare es uno de los departamentos que ha venido avanzando hoy en tener mujeres ya formadas en especialización en maestría. Casanare tiene municipios como Agua Azul que el 87% de sus vías rurales están pavimentadas. Casanare tiene la conectividad desde el norte desde Arauca, Tame, hasta digamos para coger para Boyacá pero es que ahí sí ya donde no tenemos vías que es donde nos sumamos hoy con todo el compromiso a la loable labor que hacen los alcaldes de Tópaga y de Mongua es ya no es Casanare es de Casanare para arriba por Boyacá y ser y hacer puentes y obras de arte en cerca de 68 kilómetros que nos permite comunicar a Yopal que es la capital pasando por el morro que es un importante corregimiento de Yopal histórico porque además Yopal se fundó por ahí más o menos en Morro en Marroquín pero podernos comunicar de ahí para arriba Morro Monga Mongua y llegar a Tópaga y ya prácticamente uno cuando está en Tópaga ya empieza a llegar al centro del país esos 68 kilómetros que necesita unas obras de arte que necesita digamos como redefinir ese trazado que ha sido histórico esa es otra alternativa es otra alternativa que nos permite comunicar en la dificultad que hemos tenido con la vía alcusiana porque la vía alcusiana la trazaron perdónen que lo diga lo trazaron como con mulas no que digo que lo trazaron mulas sino que lo trazaron como con mulas bueno es casi parecido es sinónimo y los gobiernos anteriores pero los anteriores se dedicaron a como mulas a meterle dinero 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 donde hay una falla geológica no sé si se llama la de San Andrés o qué pero es que recordemos que estamos hablando de la cordillera más joven que tiene el mundo Colombia que es la cordillera oriental entonces una cordillera que se está moviendo permanentemente doctora una pregunta usted que está aquí en el Congreso de la República que está en una posición privilegiada vicepresidente de la Comisión Tercera del Senado que las comisiones económicas que usted es ponente del presupuesto general de la nación para el próximo año es posible garantizar los recursos porque ante la ausencia de plata pues los recursos de la nación no son infinitos es posible garantizar de que esta vía alterna que están proponiendo los señores alcaldes usted los gobernadores sea una realidad el próximo año eso justamente queríamos decir miren porque leemos una noticia positiva a la gente del llano y a la gente de Boyacá claro hay que hacer unas bolsas comunes sé que el gobernador de Boyacá es un gobernador dispuesto que también tiene unos recursos finitos pero además tiene un especial conocimiento y un especial afecto también por el llano él sabe lo fuerte que es el llano y el casanare para el crecimiento de Boyacá y nosotros sabemos cuánto también nos hemos beneficiado de lo que significa Boyacá para el llano es una sola región es una sola familia glicera entonces hay que hacer una bolsa común una de las una de las entidades que tiene un recorte hoy en el presupuesto importante cerca de un billón de pesos es invias esa es una realidad hoy porque es una realidad donde el presupuesto tiene recortes a varios sectores y estamos todos los congresistas al unísono insistiendo seguramente voy a dar una chiva seguramente se va a presentar una proposición en línea de buscar de alguna forma en este debate en este estudio que estamos haciendo un recurso donde se pueda fortalecer invias y así no nos tenga disculpa o excusa la señora ministra o todo ese sector toda esa cartera invias de poder hacer este tipo de trazados este tipo no de trazados de mejoramientos de vía uno de los énfasis que ha puesto este gobierno es el turismo y la gente no conoce el llano y el llano es la parte más linda que tiene Colombia entonces con el arreglo de estas vías vamos a poder ir al llano fábricas de agua y tenedores de agua porque Casanare lo va a decir para la gente que a veces ay oiga senador y cómo le va con la altillanura ¿cuál altillanura? Casanare no es altillanura son sábanas inundables entonces usted ver durante nueve meses en el año inundado lleno de agua y usted ve que el ganado típico cajanareño le da el agua más arriba de la mitad de la barriga voy a decirlo así de alguna manera escueta y ese ganado vive sobrevive y es una de las mejores especies que tenemos pero no le hemos logrado tener cuidado porque necesitamos visibilizarlo y yo sí quisiera que usted fuera al Casanare con mi amable invitación mil gracias por estar aquí en el programa pido la palabra del canal congreso muchas gracias a ustedes y nuestro acompañamiento a esta importante obra de Tópaga y Mongua como una gran alternativa de conectividad del Casanare con Boyacá mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa pido la palabra del canal congreso ¡Gracias!